Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores asambleístas. Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Pero hay una situación que es sumamente preocupante, sin antecedentes en la vida política electoral de este país. Cuando se dice, por la ley del embudo, que lo más ancho para mí y lo más angosto para el resto. Entonces, se habla de dos métodos en un mismo proceso electoral. De dos métodos. Eso nunca se ha visto, señores. O sea, el método de Wester para los señores asambleístas nacionales. Y el método de Hohn, que es un método de exclusión, antidemocrático, que excluye el derecho a las minorías, como bien lo puntualizaba el legislador Paco Montaño. Entonces, eso para los asambleístas de provincia. Por provincias. ¿Por qué este discrimen? Porque, además de que viola los principios de proporcionalidad y equidad, entre otros, viola expresas disposiciones de la Constitución, como la contemplada en este caso, en el artículo 11, numeral 2, de la Carta Magna que reza. Ahora, todas las personas son iguales ante la ley, iguales ante los mismos derechos, deberes y oportunidades. ¿Por qué este discrimen? Cuando esto lo prohíbe la Constitución. Un método más democrático para los asambleístas nacionales. Un método de exclusión, como el de Hohn, para los asambleístas por provincias. Cuando todos tenemos los mismos derechos, ¿a qué juegan? ¿Qué es lo que plantea? ¿Qué es lo que se propone? ¿Qué es lo que le preocupa al Presidente de la República? Que están de bajada, señores, que están de bajada. Eso es evidente. Eso es evidente. Él no tiene garantizada reelección en este país, señores. Y eso hay que tenerlo presente. Cuando todos los que lo apoyamos para la reelección anterior, hoy estamos en contra de un Presidente autoritario que hace gala y abuso de poder, que persigue a los sectores populares, a los sectores indígenas, a los trabajadores, a los maestros, a los jóvenes estudiantes, que se ha vuelto enemigo del pueblo. Y él sabe que por esa razón el pueblo lo rechaza y viene con triquiñuelas, inconstitucionales, ilegales, con este uso y abuso del veto a querer imponer cosas absurdas, contraproducentes, contradictorias, y que no tienen armonía con la Constitución y la ley. Pero no sólo eso. Se están dando cosas peligrosas en este país. Cuando aquí vinieron a posesionarse los señores del Consejo Nacional Electoral, dijimos claramente que eso de los cinco, de haber sido y tener como antecedentes ser funcionarios, haber sido funcionarios del gobierno, eso era catastrófico. Que aquí no iba a haber garantías para el próximo proceso electoral con un tribunal integrado por personas en esos antecedentes y en esas condiciones. Sólo dijimos y lo dejamos aclarado aquí, vea, pero no ha pasado ni mucho tiempo. ¿Y qué es lo que se está dando en estos momentos? Que prácticamente todos los pasos de ese Consejo Nacional Electoral dan cuenta que no hay garantías para un proceso transparente, limpio, que es lo que se requiere y es el mandato constitucional para que se garantice la soberanía de ese voto de nuestro pueblo en las urnas. Mucho ojo, hay que estar con el ojo chichero, porque esa situación se está dando con este Consejo Nacional Electoral. Miren ustedes, hay una ley que está vigente y esa ley no se la puede derogar por decreto abusivo como el 946 del Ejecutivo. La ley, en derecho, se deshace, en derecho, las cosas se deshacen de la misma manera que se hacen. Si fue el Congreso Nacional que elevó como cantón a la Concordia, como parte de la jurisdicción de la provincia de Esmeraldas, será esta asamblea si se trata de revisar eso o modificar o derogar o etcétera. Es esta asamblea, señor, en dos debates, no por decreto ejecutivo, pero impuso el señor autoritario abusando del poder una consulta cuando la Constitución, artículo 114, último inciso, toda consulta tiene que tener el dictamen previo de la Corte Constitucional. No, señor, la dispuso al Consejo Nacional Electoral y sin que hubiera el dictamen previo y en contraposición a la transitoria décimo sexta que dice solo se aplicará consulta en los lugares donde no exista definido ni el límite, ni los límites, ni la pertenencia y eso no era el caso de la Concordia. Pero ahí está un proceso que se va a dar el 5 de febrero en marcha, en marcha. ¿Qué hemos decidido en Esmeraldas? Participar por encima de los cuestionamientos, participar casa por casa en la Concordia para defender la conciencia de nuestro pueblo porque la Concordia esmeraldeña. ¿Qué más resolvimos? También hacer una consulta en toda la provincia. Pero miren, día viernes 6, Consejo Nacional Electoral prohibido lo que ellos denominan consulta paralela y advirtiendo que será sancionado con la destitución todo servidor público, autoridad que promueva eso y le quitarán los derechos políticos por un año. Esto es democracia, esto es democracia y Correa no es que decía que la consulta es el derecho del pueblo a ser consultado, doble discurso, doble discurso. Pero lo que es más, una cosa grave, que mañana voy y es con documento porque a mí me gusta hablar, es con documento en mano, la Concordia Padrón Electoral 29 mil 198 votantes. Resulta esto el CNE, Consejo Nacional Electoral, pero resulta que el INE que tiene que ver con la población y los datos de institución autorizada, último censo, habla que la Concordia tiene 42 mil habitantes y habilitados para votar 22 mil. Hay 7 mil de diferencia, ¿de dónde lo van a sacar? ¿Saben de dónde? Santo Domingo en la 35. El germen de la 35. ¿Qué viene de la 35? Eso se llama fraude, corrupción, consulta mañana y así nos quieren imponer bajo amenaza. A Esmeralda no se la amenaza, es tierra Vargas Torres, tierra de Carlos Concha, tierra de San Francisco, Esmeralda, es pueblo digno. Pero esto tendrá que responder el doctor Domingo Paredes, y esos consejeros y a buena hora compañera Lourdes, Estiván, de la Comisión de la Derecho Colectivo. Ellos tienen que venir a una explicación, porque esto fue contra la Constitución, contra la ley y la República y contra la libertad de decidir y expresarse del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.